¿Dónde va a estar tu teléfono? ¿Te va a ocupar? Probable porque ya tiene como 20 y algo esto. ¿A la presa está? ¿A la qué le verás pedir? ¿A la presa o no? No, aquí vamos a estar jugando partidos. ¿Usted pensó que íbamos a...? ¿Querá verla? Fátima iba en el carrito, le hubiera dicho que la trajera a ella. ¡Ya, vaya, ya! Pensó que nos íbamos a cambiar, ¿por qué? ¿Aquí anda este recto? ¿Usted pensó que nos íbamos a cambiar y nos íbamos a ir para la presa, en el carro, a comer la sopa? Ajá, ¿no? Hoy sí va a estar liso aquí, le advierto. Sí, por la ya mojada. ¡Esa bestia, esa bestia! ¡Qué bestia, Don Pei! ¡Qué bestia, Don Pei, qué bestia! Una cajita se pone bien feo cuando duermen. ¿Qué es obvio que van a morir? ¡Ah, sólo a los muertos! ¡Cama! ¡Ah! 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 ¡No, pero siempre ha llovido! Eso les mete el agua. ¡Cama, y aquí que las ponen, espérate, desayunosamente, ¿por qué llen de agua no? ¡No, la verdad, si aquí siempre va a mojar! ¡Oh, ¿está igual que va a tomar? ¡No, nada, nada! Aquí ya saben que siempre va a haber agua. Aquí tienen que haber muebles, pero muebles contra el... No, impermeables, pues, sino que para interferir. ¡No, no, se entiendan! Ahora sí, díganme ustedes, si miren las olas, los barcos, los mares, la playa, y no sé qué cosas más. No, no caían... Este, esto, ¿de dónde? ¡Neblina! ¡Ajá, ajá! ¿Parece neblina? Ahora sí parece neblina, ¿ves? ¡No, es frío! ¡Ahora sí queremos... ¡Uguela! ¿Por qué cae más rezo aquí, Ben? ¿Ah? ¿Por qué cae más rezo aquí? ¿A dónde está diciendo, Don Pei? Porque está mal... Allá, mire qué chivo está, ¿ves? ¡No! ¡Y quién no guarda aquí! Pero también está mejor allá. ¡Qué rezo aquí! ¡Qué rezo aquí! Yo dije al porqué y lo de la... Lo de esta cosa... Ahí es lo que estaba cayendo. ¡Qué rezo aquí! ¡Ah! ¡Qué calor ahí, le grato! ¡Estoy dejando de ser chica! ¡Chica! ¡Venga, te quiero! ¡Guerrera, guerrera! ¡No, guerrera es el vestido! ¡Eres chica caliente! ¡No! ¡No! ¡Qué rezo aquí! ¡Qué rezo aquí, Don Pei! ¡Qué rezo aquí, Don Pei! ¡Fríbola! ¡Fríbola! ¿Pero es que vos siempre vos bien calientes? ¡Siempre vos lo son chicas! ¡Todos así, ve! ¡Don Pei va a caer, Don Pei va a caer! ¡No la tierra, Don Pei! ¿Será que yo era secar? ¡Fríbete que ande bien caliente el puerto! Y de repente viene esta tormenta, va, porque estaba clarito, hasta diciendo que hasta el sol iba... Cuando veníamos, que nos avisaron de los pollitos, hasta el calor se sintió en ese rato. Que vinían diciendo, ahí está saliendo el sol, y que no sé qué, y que el sol quema más, y que no sé qué. ¡No, eso me adora! Y ahora, gran tormento. ¡Argua crema! ¡Mira esta camisa va a estar en los ríos! ¡Vamos a ver! ¡Mira la calle, cama! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Parece río, mire, parece río! ¡No está la misma duda que la cama, porque si no se ve, si también lo se ve, no se ve, no se ve... ¿Hoy sí va a bajar la crescentona? ¡Eso! ¡Mira la calle se está rumbando! ¡Ah, la presa ya va a bajar, es cierto! ¡Mira, mire, es el pelo que va a estar allá! allá van a la quebradita allá pasa por donde los caballos así como está ahorita está bueno para echarse un partido un 360 es el que chivo de mira para allá que yo blanquito como que en neblina un paisaje espectacular como no haga como de película y esa es que la presa va a poner bonito y el puente es mucha agua y no alcanza a pasar ahora se ve como disparan venitas de río no es tan calvo, mire como baja es poco vamos a la presa allá viene el sugar que rico es el dulce con agua es quesita oye si se miran como un puente de alas que pasa Giovanna a las 5 de la mañana que voy a sentirse que estaba lloviendo estaba lloviendo así de fuerte como ahorita como ahorita va a quedar menos es que mira ahorita aquí es que ahorita voy a sentir fuerte no sentí tan fuerte porque no está bajo una lámina si estuviera en la sede ahorita sintieron como el cielo falso te escuchaba bastante fuerte pero acuérdate que vos tenés cielo falso en la casa que no tiene cielo falso no se escuchaba tan fuerte ajá si es que ahorita está fuerte si es que ahorita está fuerte pues yo como lo iba a escuchar es pura lámina jajaja 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 ahh qué es el agua del suracán que está soñada quizás va a ser el agua de agua de agua de agua y de agua esta maldad qué pasó la agua del suracán quién a chi A la ciclígena de la trabajo de la fruta jajaja jajaja Y el sapo, el sapo, o sea no se reportó ni nada de nada A lo que me refiero es, ¿verdad que tuvo un accidente por haber llevado a la Udalli? ¿Qué onda? ¿Cómo te dijo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el sapo? No he hablado con él, pero yo me imagino como usted dijo es que es que es que papá el problema fue que se fue cuando estaba lloviendo a dejar la odales en la noche como las 12 porque se lo terminaron convenciendo creo yo porque le dije yo mira puedes pagar un carro para que te lleve le dije hoy pero obviamente se le iba a hacer caro porque pues si empezando va entonces yo le dije mira mejor esperarte para mañana y que te lleven la moto aquel pero como no está aburrida que tenía que irse tenía que irse qué cosa ya está lleno la buena la mala impactante si está ya lleno lleno díganos porque tenemos que ver la noticia buena es que me dijeron que la comida está hecha la mala era la mala era ah que está lloviendo mucho no se me olvidó la mala para ir no si nada pasa el agua ya está aquí siento ya está pasando bastante si nada pasa el carro ya le iba a llegar el carro y yo creo que no la pregunta es va a haber partido de fútbol o no vamos a ver la presa y porque también y hasta aquí me llegaba el agua y el terreno al terreno pues así y y y y y y y y Ahorita le checamos Está más crecido A la cocina que está llegando el agua A la cocina Miren, 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 miren Un poquito ha incrementado Ha subido, pero va a subir más No, digo, va a subir más Que ahorita podemos lograr cuando suba más Si no nos vamos ahorita puede hacer que ya nos lo logremos Miren, miren, miren Después, papá, ahorita que te sirve Si ya ves que va a seguir lloviendo No, pero ahorita ya mermó como estaba acá Ya mermó la lluvia Bueno, entonces sigamos caminando Pues después jugamos fútbol Una tarde Complazámoslo, complazámoslo, complazámoslo ¡Dale! ¡Con el pie! ¡Con el pie! Vaya Ay, ya que armó la lluvia Vale, entonces nos vamos a ir con este chorrerón La meta La meta es irnos con este chorrerón Ay, Dios, al río, mira, para El cari No, el primo de la gladi Pues, mire, qué chorrerón El que abajo la trae ¿Cómo la trae? Pues... ¿Cómo? Tírese besi Si usted la lleva Nos lleva a nosotros Ya parece quebrada Ya parece río